Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Por entonces subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos, y los nombró apóstoles. Simón, al que puso nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Simón, apodado de Celotes, Judáseo desde Santiago, y Judáseo Iscariote, que fue el traidor. Bajó Jesús del monte con los doce, y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén, y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades, los atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Hermanos queridos, una palabra maravillosa, una palabra de libertad, que para los curas, para las monjas, para los obispos, para los catequistas, para los padres, las madres, para todos nosotros, hermanos. Hay Cristo que sube la montaña, el monte, el Calvario, y va dentro de la noche, orando, rezando por ti y por mí, para ti y para mí. Rezando, quiere decir, entregando su vida, dice, él fue obediente hasta la muerte, rezando, clamando, gritando a gran voz, al que hubiera sido liberado de la muerte, y ha sido liberado por su piedad. Es decir, la piedad, la voluntad de Dios, este rezar quiere decir, sea hecha tu voluntad, sea hecha tu voluntad en mí, no la mía. ¿Y qué es tu voluntad? Salvar a Antonello, salvar Pablo, salvar Paco, salvar Maite, salvar a María, salvar a ti, salvar a este pecado, salvar a ti, salvar a mí. En esta noche te viene a encontrar, en esta noche, la noche de la lucha, la noche de la creación, donde Dios ha creado algo nuevo. La noche en que Abraham, la noche de la fe, en que Abraham ha luchado en contra del demonio, en contra del demonio, seriamente, en contra de sus mentiras, en contra de sus incapacidades, en contra de... era una lucha, subir a la montaña, una lucha seria. La noche para guardar la fe en contra del demonio que le dice, no, que vas a hacer, es una tontería, como puede ser Dios, es un monstruo que te va a pedir a tu hijo, y tu debilidad, y la debilidad de Padre, bueno, la noche donde Cristo ha entrado, tus penas, tus dificultades, tus agobios, la noche de la Pascua, la noche en que Dios ha librado el pueblo de la esclavitud de Egipto, tu esclavitud, mi esclavitud, la noche de la tumba, donde Cristo ha entrado, rezando, diciendo tu nombre, Padre, perdónale, y él se ha muerto, esta oración, Padre, perdón, Antonello, oh, bomf, muere, diciendo tu nombre, diciendo mi nombre, esta oración le ha llevado a la tumba, y allí te ha encontrado, allí me ha encontrado, allí me encuentra todos los días, me ha encontrado y me vuelve a encontrar, y me saca, y cuando hace día, cuando se hace de día, me viene a llamar, resuena su voz en mí, ya ha resucitado, ya ha visto Dios sobre mi muerte, sobre tu muerte, Cristo te puede llamar. Esa es la maravilla, la maravilla grande, que nuestra llamada es resonar de la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre la noche, es el resonar, el rebosar, el llegar de la nueva creación, de la obra de Cristo, de la noche de la fe, la fe de Cristo, que ha ganado el mundo, que ha ganado el infierno, la victoria de Cristo, que se hace palabra, se hace tu nombre. ¿Por qué? Porque es la voz de Cristo, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo, que pronunciando tu nombre, se hace una cosa contigo, te recrea, Antonello, en esto es como de cierra luz, te está creando en aquel momento, en aquel momento, cuando tú estás llamado, tú eres un muerto, un nada, como era Mateo, como era Pablo yendo a Damasco, es decir, todo nuevo, es el poder de Cristo que se hace palabra, que se hace nombre, tuyo, el tuyo, como María Rabboni, entonces es igual, o más aún, es Cristo, que se hace voz, y es Cristo que se hace voz, que dice tu nombre, que pronuncia tu nombre, te une así, por eso lo llama apóstoles, apóstoles, el apóstol, shalá, shalá, en hebraico, y luego, apóstol, apostello, en griego, quiere decir, otro sí mismo, embajador, el apostello, el apóstol, es el mismo que envía al apóstol, en él coincide, él es tratado, es recibido, es escuchado, como si fuera el mismo que lo envía, Antonello, pero es Cristo que dice Antonello, es Cristo que dice María, es Cristo que dice Paco, en aquel momento, Paco, Antonello, María, son Cristo, esta es la fuerza, donde nosotros podemos volver siempre, cuando estamos en crisis, en la noche, es que exactamente cuando termina, cuando estamos al punto de dejarlo todo, que estamos dentro de la noche, Cristo está rezando por ti, por mí, en la noche de la oración de Cristo, es tu noche, la noche de un seminario, la noche cuando estás en la misión, la noche dura, obscura, la que ha vivido Santa Teresa de Calcota, que hemos visto llegar a ser canonizada el otro día, el domingo, la noche, 40 años, sin sentir nada, Cristo está rezando por ti, y gana, gana, victorioso, siempre, sobre tu concupiscencia, tu desobediencia, tus pecados, tu debilidad, siempre Cristo, Cristo, vaso de barro, tú, felicidad, vida eterna, Él, ¿qué hay más? Nada, Cristo, Cristo, por eso, si Cristo se hace una sola cosa contigo, entonces, tú puedes bajar, como dice el Evangelio, del monte, o sea, bajar hasta el hombre, hacia el hombre, hacia el último, hacia tu mujer, hacia tu marido, hacia tu hijo, hacia el enemigo, hacia el colega del trabajo, y es Cristo que baja contigo, es el que quieren escuchar, es su milagro, es su sanación, es su amor que quieren, que desean, que esperan, en ti, no eres tú, no soy yo, gran predicador, gran cura, gran obispo, gran madre, gran catequista, pero por favor, como predica bien, como dice bien, mira, años, años en la misión, es Cristo, diez hijos, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, no eres tú, no soy yo, por eso nosotros no ligamos nadie a nosotros, estamos libres, y amamos, amamos, porque Cristo ama en nosotros, nuestra única preocupación, o, por decir mejor, nuestra única ocupación es rezar en la oración de Cristo, es entrar con Cristo, es hablar en la noche, cada día, es estar unido a Él, donde, en la comunidad, en la iglesia, recibir a Cristo, escuchar su llamada, escuchar su palabra, escuchar su vida, escucharle a Él, que nos quiere inmensamente, y con eso ya, todos están curados, porque sale de ti una fuerza que no es tuya, una fuerza que no es mía, una fuerza que no es de un catequista, una fuerza que no es de un cura, que no es de una madre, de un padre, no, de una viuda, de una persona anciana, no es tu fuerza que te permite ir, estar feliz, en paz, dentro de un cáncer, o en lo absurdo, una dificultad en la cruz, no, es Cristo, es su fuerza que sale de ti, que eres alter Cristus, como los santos, como San Francisco, como que haya llamado alter Cristus, semejante, porque hay una sola cosa con Él, vives del amor de Cristo, y todo será maravilloso. ¡Feliz día!